De estas situaciones de telenovela, la que me hubiera gustado hacer es Opción A, interrumpir un casamiento Bien ochentoso Opción B, tirar una copa en la cara Opción C, parar a alguien que se está por tomar un avión Es buena eso también Sí Nunca les haces imposible Opción D, enamorarme bajo la lluvia Es buena también, ¿eh? Sí A otro camarógrafo ahí ya le pasó Y una vida real Decime Géminis Para mí es enamorarme bajo la lluvia Para mí es nada más romántico Con la música de Tupal No, con cuarteto, con la mona que esté ahí Aparte amo la lluvia, es re lindo Sí, el olor a lluvia Ay, qué linda Decime querida Fogoso de Sagitario Enamorarme bajo la lluvia porque creo que es una escena bastante genial de tener que montar Hablamos con el refrito que te puedo agarrar Una cosa rápida Los tres Un, dos, tres Protección, protección, protección Protección, protección, protección Nos olvidamos La lluvia me gusta, bueno Y tú Pisis Tirar una copa en la cara Ay, qué linda Pero porque es tipo muy de diva ¿Qué dijiste? Sí, de villana Y te das vuelta y te vas De la villana Con toda la dignidad ¿Te animás a... Le damos la escena con Juan? Yo me animo que me tiene agua Tiene que ser una copa ¿Sí? Sí Bueno, ¿te animás a hacer con Mariana la escena? Sácalo el micrófono Sin tirar, obviamente, el elemento Tenemos permiso de los astros Ponernos una música novelesca El agua Y así está Estabilitado por el universo Pelén por el filtro Sin agua Pero vamos a hacer Vamos a hacer como Ah, pero sin agua No, sin agua ¿Así? ¿Estás bien? Pero no tiene Guau, con agua Con agua Bueno Pero un poquito Un poquito Un poquito Chiquito nomás, mi reina Ahí Un poquito más Bueno Planteo la escena Es la siguiente Sí Bueno Vos sos el prometido De nuestra querida Pisis Y a Pisis Le acaban De comentar Que estás teniendo Una relación Con Adabel No Y te Bueno, chiquitito Con agua Dice ya que sea El universo cada vez más Permisible Cuidado, no tienen la silla También Y vos descubrís Que ellos terminan De darse un beso Y vos te vas Para que no te salpique el agua Sí, sí, sí Así que ya depende De usted Acción Sonido Cámara Acción No, no ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo me haces un hijo a mí? Sos un desubicado ¿Qué estás haciendo? el micrófono, Dios mío. Nuestro amigo de Chile está por desmayarse, es un Micaíl. ¿Qué tipo, por Dios mío? Ruego, porque después pasemos la cámara lenta de Mariana y la cara díganme que alguien haga ropa, porque eso. Bueno, y va. ¡Al suelio! Resolución. Retomamos, ya está muy lindo.